Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las especies que se ha popularizado durante mucho tiempo en la acuariofilia, que son los goldfish, o carpas doradas, en algunos otros lugares también las conocen como peces dorados pequeños. Entonces, hablemos un poco más acerca de ellos, ya que de verdad son bastante interesantes, y estoy segura que algunos datos no los conocías, y espero poder ayudarte a que cuides mejor a estos pequeños. Empecemos un poco con su historia, ya que, como te mencioné, son de los primeros en que llegaron a, como tal, adaptarse a la parte de estanques, o ríos, o incluso jardines decorativos, y la primera vez que reportaron la palabra goldfish fue en China, en la primera dinastía Jin, y después de ellos muchos chinos de abolengo tenían o solían tenerlos en sus estanques de jardín, lo que les dio una característica de poder y dominio, ya que era castigado a aquellos que lo tenían y realmente no eran campesinos. Después de eso, en 1616, también llegaron a Japón, también los japoneses los adoptaron bastante bien, y rápidamente se hicieron de la capacidad de poder criarlos, incluso actualmente en Japón se encuentra uno de los mayores centros de crianza de esta especie. Y justo entre ellos dos lograron crear, bueno, entre China y Japón lograron crear bastantes de las variedades que podemos ver, y de hecho estoy muy segura que no sabías que existen más de 125 variedades de esta especie, muchas más variedades que cualquier otro pez reportado, y entre ellas podemos destacar algunas como el cabeza de león, como el collar de perlas o escama de perlas, dependiendo de dónde estés, como lo puedas conocer. También está el muy clásico pez dorado, creo que es el más clásico que todos hemos visto. Incluso en algunos lugares caricaturescos los podemos identificar en una pequeña pecera redonda, dentro de él su pececito está ahí nadando muy feliz. La verdad es que es meramente caricatura, pues no pueden estar en esas condiciones, y ahorita te platico porque es una muy muy mala idea creer que es solo porque sean pequeños y una caricatura nos lo haya enseñado, sea correcto mantenerlos en ese tipo de peceras. Regresando un poquito más con su historia, también llegan a tener o pertenecen a la familia de los ciprínidos, y ellos son la especie o la familia más grande de peces, de los más grandes también, y por ahí encontramos a unos primos muy cercanos que son las carpas koi. Incluso algunos llegan a parecerlos o creer que son lo mismo, sin embargo no son para nada lo mismo, tienen un nombre científico diferente y es muy fácil identificar entre uno y otro. Empecemos con las diferencias para que puedas identificar y sepas si realmente tienes un koi o tienes un golfish. Los koi tienen a la aleta dorsal un poco más curveada y los golfish la suelen tener entre más plana, pero si eso no te puede ayudar mucho en cuanto a diferenciar también las manchas. Los koi sí llegan a tener manchas bastante llamativas a lo largo de su cuerpo y los peces dorados o los golfish casi no. Y si todavía no logramos identificar, vamos a identificarlo con unas barbitas que le salen a los lados de la boca de los koi, que a pesar de que no puedan crecer mucho, sí son bastante identificables y básicamente si tu pececito tiene bigotes es un koi, no es un golfish. Regresando un poco a la parte de los cuidados de el que sí es golfish, vamos a empezar con algo que me llama mucho la atención y la verdad es que por eso me gusta hablar de ellos, porque los golfish no tienen estómago, tienen un largo tracto intestinal y por eso se hacen alimentos especiales para ellos, porque no pueden digerir todo lo que algunos otros animales o peces que sí tienen estómago pueden digerir con mayor facilidad, ya sea como carbohidratos o lípidos. Entonces hay que tener cuidado con su alimentación. Realmente no importa tanto si decides darle ojuelas o les das pelets o le das... O sea, la verdad es que es muy variado y se caracterizan porque a pesar de tener una boca en la cual nos da a entender que su alimentación es a medio de la columna de agua o hasta en la superficie, llegan a ser bastante buscadores de fondo, incluso pueden llegar a confundir la grava con alimento y por ahí incluso se han visto o se han reportado casos donde llevan al veterinario a los golfish que tienen atorados algún tipo de grava en su boca. Entonces evitémoslo, la mejor grava para ellos es aquella que es lisa para que no los lastime en cuanto a su boca y aquella que sea de un tamaño estilo chícharo. Cuidemos mucho de eso, ¿vale? Ahora bien, la cantidad que necesitamos para alimentar a nuestros golfish, como te mencioné por lo del estómago, la verdad es que suele ser muy fácil que veamos aquellos golfish con la vejiga natatoria mal por la sobrealimentación. Entonces, yo sé que a tus gorditos vas a quererlos alimentar todo el tiempo, pero de verdad no lo hagas, solamente hazlo dos veces al día y lo que puedan comer en dos minutos, no más, ¿vale? Entonces, por ahí checa más o menos la cantidad, vele mediándose apenas tu acuario va empezando con él, para que puedas mediarle lo que va a comer en dos minutos y no vayamos a ensuciar de más el agua, ya que la calidad del agua en general puede ser afectada por ellos, ya que como no tiene estómago, es fácil que ensucien y por ende van a cambiar rápidamente las condiciones del agua. Entonces, no les ayude todavía más con sobrealimentarlos y al contrario, ayúdales a que vivan bastante bien, porque la verdad es que son animalitos que pueden vivir mucho tiempo en acuarios. Se tiene registro que son uno de los más longevos en cuanto a mantenerlos en casa, ya que pueden llegar a tener hasta 6 o 7 años contigo. Incluso hay un reporte de un espécimen de ellos, bueno, de uno de ellos que vive más de, o actualmente tiene más de 32 años de edad, lo que es bastante para un pez que tengamos en cautiverio. Entonces, intentémoslo, vamos a alimentarlos de manera sana. Cuando son alevines, ellos sí van a necesitar mucho más de comida, porque justo están en la época tal cual de crecimiento, y para ellos vamos a necesitar alimentos que tengan un poquito arriba del 53% de proteína, ya que en estudios ha revelado que asegurando más del 53% de proteína animal, vamos a asegurar más del 78% de sobrevivencia entre los alevines. Entonces, vamos a variarles ellos incluso la comida de 3 a 4 veces. A ellos también me parece importante recalcar que aunque no soy tan fan de alimentarlos con, en general a cualquiera, con alimento vivo por la cantidad o no saber la procedencia de este alimento, incluso podrían afectarnos al acuario completo. Con los alevines sí intentémoslo un poquito más, pues hay que hacer una adaptación, que se vayan adaptando a poder digerir muchas más cosas que solamente lo comercial, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado con eso. También te mencioné que lo de su calidad de agua es importante, y te doy la bienvenida al mundo del acuarismo con los peces tropicales, pero que no necesitan un termómetro. Realmente ellos se adaptan súper bien a temperaturas, pues entre los 20 y los 24 son temperaturas de crecimiento óptimo. Sin embargo, yo sí te recomiendo que uses un calentador. Ya sé que va a sonar un poco contradictorio entre que sí y entre que no, pero te voy a recordar que una de sus enfermedades más comunes de los golfers es el itch, y el itch le gustan mucho las temperaturas entre 20 y 21 grados. Entonces, si pudieras utilizar el calentador para mantener constante la temperatura entre 23 y 24, va a ser ideal, además de que no le va a afectar pues estas variaciones de temperatura. Por ahí si vives en un lugar que en unas temporadas es muy caliente y otras temporadas es muy fría, mejor le mantenemos la temperatura adecuada y muy constante. Para ello, obviamente, vamos a requerir un termómetro que en todo momento nos verifique que el agua esté a una buena temperatura. Ellos, al contrario de los otros tipos de tropicales, arriba de los 28 ya se sienten bastante incómodos y comienzan a tener o a sufrir bastantes enfermedades. Entonces, cuidemos y respetemos ese rango de temperatura. El rango de temperatura también les va a afectar en la manera de reproducción, la manera de reproducción, ahí sí, para que si quieres que se reproduzcan, la mejor temperatura para ellos es entre 20 y 22.5 grados a partir de 24, 23. La verdad es que el promedio de reproducción puede disminuir hasta el 50%. Entonces, si quisieras reproducirlos, 20 a 22.5 es lo ideal. También es importante y en algunos estudios, contarte que algunos estudios han reportado que a pesar de que se mantienen bastante bien en cuanto a horarios luz-oscuridad de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, cuando quieres reproducirlos les queda mejor 19 horas luz y 5 de oscuridad porque esto básicamente hace una aceleración en cuanto a la parte hormonal de ellos y reproductiva. Entonces, si quieres mandarlo a ese lado de reproducción, 19 de luz y 5 de oscuridad van a ser ideales para ti. También quiero hablarte acerca del pH y justo de alevines y reproducción podemos sobresaturar el acuario. Hay una regla que leí por ahí en un libro de la ciencia de los golfis o algo así se llama. También te voy a dejar obviamente la bibliografía debajo de la descripción para que puedas consultarlo todo. También podemos ver o hay una regla que dice que por cada pulgada de crecimiento de un golfis necesita un galón de agua. Y me parece increíblemente incierto, pues no podemos tener a un golfis de 12 centímetros en un estanque o un acuario de 12 galones porque es muy poquito. Entonces mejor decidí hacer una propuesta para ti y si tus golfis son aún muy pequeños, puedes empezar con uno solo en un acuario de 15 litros, me parece adecuado que esté bien oxigenado. Eso sí es importante a pesar de que sobreviven en condiciones bajas de oxígeno, tampoco quiere decir que lo disfruten mucho. Entonces uno de 15 para uno solo está bien, uno de 25 a 30 para dos está todavía mejor. Y si quisieras arrancar de una con varios de ellos, que son unos 4 o 5, un acuario de 45 litros sería lo indicado. Obviamente conforme vayan creciendo te vas a tener que adaptar en cuanto a tu acuario, pues la sobrepoblación en verdad pueden pasar muchas cosas. Mucho más allá de lo visual que puede verse demasiado abrumador un acuario con tantos ejemplares, las condiciones del agua se pueden ver súper deterioradas, el filtro no va a tener la capacidad de limpiar todo lo que sale en desechos, en alimento, etc. Entonces mejor mantengamos los bien, adecuados, felices. Mientras más espacio le es a un pez, más activo va a ser, más fácil de incluso aprender cosas. Entonces cuidemos esa parte. También el pH, ellos son muy resistentes a las variaciones de pH, tienen un rango entre 6, 5 y 8, 5. Sin embargo te recomiendo un 7, 5, incluso el 7 estaría perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar las bacterias nitrificantes importantes para eliminar muchos desechos tóxicos. Entonces ellas prefieren crecer en la neutralidad. Entonces vámonos con eso. Muy ácido para ellos ya podría ser incluso el 6, 5. O más que no crezcan, es que van a tardar en adaptarse. Y en tus 30, 40 días de ciclado, si eres un acuarista nuevo, pues va a tardar un poquito más de ellos en poder crecer, adaptarse y hacer la parte correcta de nitrificación. Entonces te recuerdo que para que siempre, siempre, siempre existan este tipo de bacterias nitrificantes buenas, siempre utiliza junto con los acondicionadores, alguno que sea un acondicionador biológico para que esta carga microbiana nunca se reduzca y no pongamos en peligro la capacidad filtrante en general. ¿Vale? Para ellos pues sí vamos a requerir buenos filtros, ya que, como te menciono, suelen tener desechos bastante más en cantidad. Y por ende te recomiendo que utilices la ceolita. La ceolita es un gran elemento poroso y, en este caso, intercambiador iónico para poder atrapar el amonio que puede generar muchas veces sus desechos. Entonces, recordarte por siempre que en su mantenimiento hay que utilizar agua desclorada, importante porque el cloro, las cloraminas pueden ser bastante nocivas para la acuaria. Otra cosa que te quiero platicar de los goldfish es que con quién se llevan bien y con quién no se llevan bien. Los goldfish, básicamente, deben de crecer con goldfish. Y no porque sean estrictos o no, sin embargo, dependiendo la variedad, y como te mencioné, son 125 variedades, no podría yo generalizar en uno solo con quién sí y con quién no, pero en general se llevan mejor con los de su propia especie, que son goldfish. Los que sí de verdad no debes de juntar son por ahí al pez ángel con los goldfish. Ellos sí no se van a llevar bien. También tampoco te recomiendo que con algún cíclido lo vayas a juntar porque es posible que al día siguiente ya haya sido almorzado. Entonces, mejor mantengámoslos con la propia especie, ¿vale? Y las plantas. Las plantas, aquí vamos a ver que el goldfish llega a ser muy inquieto. Vamos a verlo de esa manera. Le gusta ir a mordisquear lo que puede. Te mencionaba en algunos videos incluso cómo un goldfish transporta la grava. Entonces, también puede pasar esto con las plantas que las va y las mordisquea. Y va a ser mucho más complicado tener un acuario plantado para goldfish cuidando a las plantas que más que al goldfish. Entonces, te recomiendo más las artificiales. En mi caso, yo las preferiría así, pero sin embargo, si tú eres un acuarista experimentado y tú quieres sí o sí utilizar plantas vivas, que está súper bien, pues es un filtro extra para tu acuario, te recomiendo que utilices algunos como punta de flecha, elodia, jacinto de agua y también espada de la Amazonas. Podrían funcionarte bastante bien para que tu goldfish se sienta muy bien. Y ellas también, ya que son como tal plantas de frío. Curioseando. Como dato curioso tenemos que los goldfish suelen ser uno de los peces más inteligentes que tenemos en nuestros acuarios. Incluso mucho más que los betas, y eso que los betas son uno de mis favoritos. Ellos pueden aprender muchos, de verdad, muchos más trucos que cualquier otro. Y te invito incluso a que googlees o pongas en YouTube goldfish aprendiendo trucos y veas los increíbles saltos que pueden dar, incluso juegan fútbol en conjunto. También, como dato curioso, te doy que las papilas gustativas de ellos se encuentran realmente en su boca. Esperamos que este podcast te haya gustado. Recuerda comentar en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas. Gracias. 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 Gracias.